¡Eso ya es la última! ¡Se me empapó el pie, tío! ¡Oh, cómo quema el suelo! ¡El suelo quema mucho! ¡Es que quema, eh! ¡Rápido, chavales! ¡Manu, ahora que están de la hiela, ¿no es el pecho, eh? ¡Ah, lo sabe bien! ¡Lo que no sabe que está lavado! ¡No es el pecho! ¡Ahora lo hace bien, claro! ¡Ahora no hace nada, pelota! ¡Ah, no, no hace tonterías, man! ¡Esta es la última! ¡Venga, sí! ¡Oh, mi pie, mi pie, mi pie! ¡Se me ha mojado entero! ¡No, tranquilo! ¡Si vamos a ganar igual! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es la última! ¡Ahí no! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esto es muy un plan! ¡Muy ataba! ¡Muy ataba! ¡No, ya, ya paramos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya me voy!